Los últimos días de la primavera y la inminente llegada del verano están dejándose notar muy negativamente en los embalses de la provincia. Tras la tibia recuperación vivida con las lluvias de abril, se encadenan varias semanas de pérdida de las reservas. Solo en la última semana la cabecera del Tajo ha caído en más de 17 hectómetros y se ha quedado con apenas 853 embalsados por debajo del 34,5% de su capacidad. Entre Peñas ha bajado 8 hectómetros y está con 338 embalsados al 40,5%. Buendía por su parte ha caído en 9 hectómetros y ahora está con 515 al 31,4%. En lo que se refiere al río Sorbe, la presa de Beleña, que da de beber a todo el corredor de Lenares a través de la mancomunidad de aguas del Sorbe, ha vuelto a entrar en complicaciones. Ahora embalsa apenas 35 hectómetros, el 67% de su capacidad para hacer frente a lo que queda de verano. Gracias. 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 Gracias.